Música Mi vida bien tenés, bien tenero a mediodía Mi vida fui al C, del centro a probar tu zona Mi vida fui al C, del centro a probar tu zona Mi vida te encuentro, me encuentro a mi compadriche Mi vida que me vi, que te vi como a la boca Mi vida que tenés, que tenés a mediodía Potrías en la mesa, transpiradita Ya sola una y media, otra galita, otra galita Potrías en la mesa, transpiradita, transpiradita Y otra galita, y si, la te conventen Mi calor y la se sigue vigente, sigue vigente Te espera una tragedia, a las cinco y media